Hay gente verdaderamente tonta y, bueno, te cruzas con ellos, ¿no?, de manera... Lo que pasa es que es más inquietante cuando viene de alguien cercano, ¿no? Cuando viene alguien, es más inquietante. Y yo fui a ver a mi madre, digo, mamá, no encuentro para aparcar, déjame el mando del garaje y tal. Pero yo vivo en una zona muy difícil de aparcar, yo vivo en Madrid. Entonces, digo, déjame el mando, me voy a aparcar y tal. Dice, vale, 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 toma el mando y tal. Me voy al garaje y tal, pero le doy y no funciona. Entonces subo y le digo, no, va, el mando. Y me dice, pues ayer funcionaba. Digo, o sea, ¿qué insinúas, mamá? O sea, ¿qué crees que he hecho con el mando en estos cinco minutos? ¿Y por qué crees que te lo quiero ocultar? O sea, mente conspiranoica. Y en un alarde así de decir, yo he estudiado, le digo, a lo mejor es la pila. Y me dice, no creo, llevamos cinco años con esa pila y jamás nos ha dado un problema. Claro, a mí me entra un ataque de risa, pero de repente me acuerdo que es mi madre. Tengo sus genes, me entra un sudor frío y digo, ¿cuándo voy a llegar yo a eso? O sea, tic-tac, tic-tac. ¿Cuándo voy a llegar yo a eso, por Dios? Hay veces que te encuentras con casos tan extremos de estupidez que dices, eh, lo mismo es una genialidad. ¿No? Esto le pasó al primero que dijo que la tierra era redonda, pues le dijeron, mira, para allá, no ves que no. Y era el tonto, pero era una genialidad, ¿no? Pues digo, pues a veces hay que dudar, ¿no? Si algo es muy estúpido, lo mismo es genial. Y yo pasé por delante de la puerta del tanatorio de la M30 de Madrid este verano y vi que habían puesto un kiosco de helados en la puerta del tanatorio. Y digo, ¿esto qué es? ¿Una genialidad que no sé yo ver? Digo, ¿el tío cómo ha pensado? O sea, ¿qué visión de...? El tío ha pensado, la gente sale del tanatorio en plan de... Se ha muerto mi abuelo. Pero un heladito así que me tomaba. Un corneto. Aplostos. Precis como lo que he ayudado a hacer... Ha loído.